¡La Grande de Madrid! Uno de los cantantes españoles más reconocidos en Colombia. ¿Usted sabe quién es Carlos Nuño, Gildardo? Claro que sí, Sofía. Lo recordamos por su canción La Puerta del Calá y muchas otras por allá en los años 90, integrando la orquesta La Grande de Madrid. Pues mire, se quedó en Cali. Llegó acá de gira, de emoción. Poco lo sabe, ¿no? Se quedó aquí, en Cali. ¿Y sabe qué lo hizo quedar? El amor de una mujer. Esta es la historia. Llegó a su pelo, y el mar de esmeralda su mirada. Galuz Nuño empezó a cantar a los ocho años de edad en Valencia, España, su ciudad natal. Por esa época, interpretaba baladas y música pop. A mí siempre me atraía mucho la música porque yo nací en la ciudad más musical prácticamente del mundo. ¿Por qué? Porque en todas las escuelas hay coros, hay orquestas. Siendo muy joven, se trasladó a vivir a Miami, en donde recibió por espacio de 28 años. El propósito, además de darse a conocer mundialmente, era estar un poco más cerca de Sudamérica. Yo tengo mi empresa allá, tengo el sello discográfico, tengo también el estudio de grabación. Tu gran éxito, en la canción La Puerta de Alcalá, que interpretó con su orquesta La Grande de Madrid, y que salió al mercado en 1992. En los conciertos, el público siempre le pide que interprete este tema. La Puerta de Alcalá es una gran canción porque fue la insignia unida a su gran hermana, que yo la llamo, que es Corazón en Bustero. Son dos canciones muy bonitas, muy clásicas. Hoy en día siguen sonando en todas partes del mundo, ya son clásicos. Los comentarios sobre el gran parecido de su voz, con la de su compatriota Julio Iglesias, no le molestan. La gente se confunde, a mí no me molestó, a Julio Iglesias no le molesta, siempre me apoya. Le preguntan a Julio Iglesias de Carlos Núñez y él siempre apoya. El amor hizo que desde hace dos años, su lugar de recé� a Cali, vive con Edith Saenz, ahora social caleña, convertida ahora además en su manager. En Barranquilla estábamos en un evento musical y de repente yo estaba allá también, cada uno con su manager y de repente pues lo que es la vida, ¿no? Al final, mira lo que es Dios que sabe cuándo hace las cosas, porque mira que he venido veces a Colombia y nunca me había enamorado aquí, ¿no? Realmente de Carlos no me enamoré porque sea el artista, porque sea Carlos Núñez, sino por esa esencia que tiene como ser humano, el hombre que es. Carlos Núñez conoció la capital del Valle en 1992, cuando fue invitado a la feria de Cali de ese año. Desde entonces, tuvo el anhelo de vivir en Colombia. Y me enamoré de Cali, de la cultura, de la gente, del respeto, del cariño, todo, todo. A mí me fascina Cali, así que, fíjate que he dicho varias veces Cali, o sea, es Colombia en general, pero con todo el cariño y respeto de los demás, es que es Cali. Señala que es chef por hobby y que le encanta preparar la paella valenciana. Esto se llama ensaladilla rusa, te vas a dar cuenta que en el menú te lo ponen como aperitivo, como comida, sí, esto es un producto muy nacional. Este artista internacional ha ganado siete premios Grammy como cantante y como productor. Hay muchas canciones y muchos artistas con los que he trabajado. Es un orgullo que un artista, un compañero te diga, Carlos, te dejo en tus manos mi carrera, o sea, haz algo para mí, ¿no? Y así, pues, durante muchos años, con Rocío Dulcal, Rocío Jurado, cantidad de artistas. Este español continúa cantando con su orquesta La Grande de Madrid, con la que asegura haber interpretado unos 560 temas a lo largo de su vida artística. Tal mía, la expresión abierta y clara, y el corazón en plena primavera. Lleva varios años componiendo y haciendo arreglos para diversos cantantes. Su más reciente canción, denominada Ódiame, la interpreta junto a Nino Segarra. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Carlos Nuño asegura que el gran sueño ahora es tener muy pronto su propio estudio de grabación en Cali, para promover y darle la oportunidad a nuevos artistas de la región. Una mañana fría llegó, Carlos III con Eide Insigne, se quitó el sombrero muy lentamente, bajó de su caballo con voz profunda, le dijo a su lacayo, ahí está la puerta de Alcalá, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. La Grande de Madrid. ¡La Grande de Madrid!